¡Muy bien, muy bien, niños! ¡Lo habéis hecho muy bien! Llegados las navidades, no hay nada mejor que una buena comida de empresa para que empleados y patronal confraternicen entre sí. La ya conocida empresaria Amalia Valleslona, que regenta una pequeña empresa porcina en la localidad de San Salvat, ha permitido a nuestras cámaras que estuvieran en su comida de empresa. Vamos a ver esas interesantes imágenes. Y navideñas también, claro. Para mí, estas fiestas son muy importantes porque nos permiten conocernos un poquito mejor en un ambiente más distendido. Ya que estamos todo el día trabajando, al menos que tengamos una relación así más cercana, porque estamos todos en el mismo barco. ¡Perdone, jefa! Pero a ver, justa, no me molestes, ¿no ves que estoy ocupada? Perdón, es que sabe que no puedo comer nada de esto porque resulta que tengo alergia, ¿sabe? Usted no tendría una sopa calentita. Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Unos canelones con bechamel? Bueno, sí, porque... Pero a ver, justa, ¿qué te has pensado que esto es un restaurante y puedes pedir lo que quieras? ¿Eh? Venga, cómete esto y da las gracias. ¡Pero, jefa! ¡Pero ni nada, que comas! Es que el mundo está lleno de desagradecidos, la verdad. A ver, yo quiero aprovechar esta ocasión para felicitaros a todos las navidades y desecharos un feliz año nuevo. Salud. Joder, qué fuerte, esto tiene que ser bueno. ¡Suscríbete al canal!